Nosotros estamos ahí, dándole fuerte para lo próximo. ¿Y por qué no me avisaron? Déjame hacer una canción y tú decides. Si vas a sacar un disco así, tienes que aprender a bailar. Lo que presentó no va con el tipo de artista que es él. ¿Y qué quieres que yo haga? No sé, pero no puedo perder a un artista como Luis Miguel. Con ustedes. ¡Luis Miguel! ¿Te tenemos una llamada? Ya hace mucho tiempo que no hablan. Esposo, felicidad. Una llamada. Pensé que era mamá. Quiero que Miki cante la boda de la hija del presidente. Papá, esta canción es especialmente para ti. Precioso le quedó el vestido. ¿Cómo has podido utilizarme como si fuera...? No seas tan ensayera, Marcela. No seas asco. ¡Marcela! No me gustó que me hicieras venir acá. Si quieres que grabe el disco, hay que quitarlo a él de productor. En mi carrera y en mi vida personal, ya no te puedes meter, ¿está claro?